Y claramente no podía dejar de hablar del tema de vajillas. Saben que soy un amante fanático, increíble de todo lo que son vajillas, porcelanas, cerámicas, cristalerías, todo eso. Vieron que uno entra a los locales, la cabeza te explota, te estalla, vos decís que compro. Son cosas que son todas tan, tan, tan divinas que agarrás y decís para dónde voy. Porque el gran dilema, el gran inconveniente es vajilla blanca, o vajilla estampada, o vajilla de color. Y ahí es donde decimos, pero por favor, ¿qué es lo que tengo que comprar? ¿O qué me conviene más comprar, tal vez, no sé, para mi casa? Entonces por eso el otro día haciendo una historia para Instagram, recuerden que me tienen en Instagram, haciendo tonteras todos los días. Entonces, entro a un local justamente que vendía todo lo que era vajilla, cristalería y demás. Y agarro y veo una vajilla estampada, que era sinceramente muy bonita, pero también veo otra blanca, que también era fabulosa. Entonces agarro y digo, ¿pero qué es lo que me conviene? ¿Cuál llevo? Digo, pues la pobre gente, digo, para la vida diaria, ¿viste? Vas al coto y encontrás esa vajilla que agarrás y te entutecís, ¿compro o no compro esta vajilla? Bueno, a eso vamos hoy, ¿sí? A ver cada uno de estos colores acabados, brillos, satinados, tamaños, materiales. A ver qué es lo que nos conviene comprar. A mi modo de ver, humilde modo de ver, ¿sí? El tema de la vajilla blanca, todo lo que son los platos, tazas, platitos, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Que corresponda a la vajilla blanco, para mí me da mucha más tranquilidad. Me encanta, no sé, tal vez encontrar una mesa colocada, por ejemplo, con todos los platos blancos para mi vida diaria. Estoy hablando para mi vida diaria, por favor, nada más que para eso. Porque, no sé, considero que la comida tiene que resaltar en el plato, esa comida que tal vez cocinaste, no sé, un montón de tiempo, con mucha preparación. Entonces, en un plato blanco van a resaltar los colores, las formas en cómo acomodes los alimentos, las decoraciones que hagas, todo. Me parece que en un plato blanco va a quedar fabuloso siempre. Entonces, soy muy amigo de la vajilla blanca para la vida cotidiana, la vida diaria. Y en esto, saben que me gusta mucho, para empezar, uno agarra y dice, bueno, vajilla blanca, ¿pero qué compro? ¿Porcelana o cerámica? Bueno, acá la respuesta es bien fácil. Siempre es porcelana, ¿eh? Pero estoy hablando de porcelana industrial que se usa para los platos, que es una porcelana extremadamente dura, rígida. ¿Saben por qué? Porque los platos no se rajan tanto, claramente no se cachan, no se pican, se desgastan mucho menos, el filo de los cuchillos raya mucho menos los platos. Entonces, claramente, chicas, me parece que no hay discusión. Me parece que lo que tenemos que comprar justamente son platos de porcelana, siempre que se pueda. Porque yo sé que a veces ves esos platos de cerámica que vienen estampados, sí, que tienen unos estampados que son increíbles y muchas veces la porcelana no trae esos estampados tan fabulosos. Bueno, ahí compraré los de cerámica. ¿Qué le voy a hacer? Pero para la vida diaria me gustaría un plato blanco de porcelana. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que compren líneas permanentes. No sé, ¿alguna vez escucharon hablar de la porcelana con líneas permanentes? Es que hay un montón de empresas que lo que hacen es fabrican sus platos y no sé, son empresas que tienen como 50 años o más de antigüedad. Entonces, fabrican platos y hay algunos modelos que los fabricaron durante toda la vida de la empresa y los van a seguir fabricando. ¿Qué es lo que llaman líneas permanentes? Me encantan las líneas permanentes porque nos va a permitir, si se nos rompe un plato, vas y lo cambias sin ningún inconveniente. Otra ventaja de la vajilla blanca, sí, que siempre les digo. Entonces, líneas permanentes, el modelo que les guste, con eso no me voy a meter, sí. Entonces, para todos los días, un plato blanco, sí, lo mejor. Material porcelana, línea permanente. Recuerden, líneas permanentes, cosa que en tres años se te rompió un plato, vas, lo cambias sin inconveniente. En cuanto a los brillos, si lo querés, vieron que los acabados vienen satinados, mates, tenés un poco de todo. Bueno, nada, eso ya te lo voy a dejar un poco a tu elección, sí. Ahora, tal vez, en este año, en esta temporada, están muy de moda los acabados satinados. Vieron ese dejo de brillo, ese poquito de brillo nada más, que te permite higienizar el plato con total tranquilidad y demás. O sea, que no es que se va a quedar sujeta la suciedad de la comida, sino que te permite limpiar lo fantástico, pero no tiene tanto brillo. Adoro, sinceramente, estos acabados más satinados, más mates e demás. Después van a ver que con esto de los platos claros, también tenemos un montón de vajilla, que tiene alguna pintita. Los lunares, adoro los lunares en la vajilla. Es una cosa que me encantan. O esta vajilla nórdica, vieron que ha aparecido, tal vez con estas crucecitas, que trae estas pequeñas pintitas, corazoncitos y demás. Adoro, ¿sí? Después les voy a hablar de los cubiertos, pero les hablo en otro video, porque si no está yo todo, voy a hacer un video de media hora y no es la idea. Pero de cubiertos dorados, el que vos quieras, después más adelante lo hablamos. En cuanto a los formatos de los platos, ¿me vas a decir cuál es más moderno, cuál es más clásico? Van a ver que tienen un montón de formatos alternativos. Lo que sí te diría, fíjate que no se te caiga la comida del plato, porque muchas veces los platos son muy planos, no llegan a contener los alimentos. Entonces, imagínate, no sé, que está sirviendo alguna salsa, algo de eso, puedes llegar a derramar. Entonces, tal vez solamente me fijaría en eso, nada más, y después te lo dejo a vos, ¿sí? ¿Cómo vas a diferenciar la cerámica de la porcelana? Para empezar, te lo va a decir la persona que te lo vende. Pero si no, te vas a dar cuenta que la porcelana es mucho más gris que la cerámica, es más profunda, el color, la vista penetra adentro del material. Y no es un blanco absoluto, ¿vieron? Un blanco pintado, como es el de la cerámica, sino, de nuevo, es un blanco más grisáceo, profundo. Sinceramente, la porcelana tiene unos acabados que son totalmente maravillosos. Y acá viene, ¿sí?, la disyuntiva, porque muchas veces agarraste, agarraste, deciste, tengo un montón de intermedios entre esto, porque no es que solamente tengo los platos blancos y los platos estampados así, que es un flash, así, todo floreado como un mantel de feria. No. En el camino también tengo, por ejemplo, platos de colores lisos, los cuales adoro, ¿eh? Por ejemplo, los colores neutros. Díganme si no han adorado esta vajilla nueva que ha salido por todos lados en colores neutros, ¿sí? ¿Vieron las imitaciones de cemento que tenés? Adoro. Vieron que parece que estás como comiendo en platos de cemento. Y vos decís, pero acá se va a quedar todo pegado, un horror, lo tocas. No, súper suave. Son los esmaltados que tienen en esta variedad de grises que es casi infinita. En donde van a ver que tienen grises de blanco y negro, ¿eh? Que se forma ese gris tal vez un poco más seco, más parco, ¿eh? Pero también vas a tener un montón de grises de color que tienen pequeños matices de marrones. Sinceramente adoro que muchas veces hasta casi se hacen, no sé, amarronados o rosados, ¿sí? Por ahí. Debo decir que son hermosos. Encima los más oscuros, los neutros más oscuros, no sé, casi llegando al color gris carbón ese, ¿eh? Que me parece fantástico. Se tornan más industriales. Y me parecen hermosos, no sé, por ejemplo, vos agarrás y decís, pero comerías todos los días en esos platos. Y bueno, y ahí ya se empieza a complicar, porque yo les dije que me encantaba comer en un plato blanco. Pero digo que tal vez podemos tener alguna vajilla para eventos. Porque tampoco te hace falta comprarte, no sé, 80 piezas de esa porcelana o de esa vajilla para tener un juego de platos de color. Claramente te podés comprar 20, 24 platos de cada color que te vayan gustando y los podés usarnos en diferentes eventos. A mí, por ejemplo, el plato negro me parece fantástico para comidas de parrilla o de fin de semana. Vieron en donde agarrás y servís el asado, la ensalada rusa, los choricitos, todo lo que vos quieras ahí. Y me da súper a parrilla todo eso. Aparte tan industrial, tan lindos que son los platos negros. Adoro. Van a ver que tienen algunos que son muy parejitos, otros que parece que están abollados. Disfruten de toda esta vajilla que está saliendo al mercado, porque me parece toda fabulosa. De nuevo, sí, lo que les diría. Yo trataría de comprarla toda de porcelana, porque como ven acá, esta que están viendo, que me parece maravillosa también, esto que tiene acá, esto es cerámica. El inconveniente de la cerámica es que cualquier golpe tonto te lo rompe. Y cualquier golpe tonto vos tal vez lo vas a dar lavando los platos o manipulando o apilando los platos. Algo de eso, ¿sí? Muchas veces agarra y me dicen, lo que pasa es que la porcelana es súper pesada. Y sinceramente, no importa, tampoco es que te la pasas cargando los 20 platos todo el día de acá para allá. Uno de los platos los lleva de a uno, de a dos, de a tres. A mí lo que me gusta de la porcelana es la rigidez que tienen. Recuerden entonces, los colores neutros funcionan muchísimo dentro de la casa. Y si son neutros muy claros, esos vieron que casi palecen colores huesos, tranquilamente también los podés usar para la vida diaria, porque tenés unos platos en un neutro. Súper suave, que para la vida diaria no te van a cansar en absoluto. Y me parecen totalmente maravillosos también. El inconveniente que tenemos con los platos floreados, o los platos estampados, o llámenle como ustedes quieran, es que a mí sinceramente me marean. Son platos que me gustan para un evento, ¿vieron? No sé, tenés una cena familiar, un cumpleaños familiar, los platos de Navidad, los platos de Año Nuevo, de la fecha que vos quieras, ¿sí? Eso, no sé, pónganle que me parece divertido, ¿sí? Pero sinceramente comer todos los días arriba de un plato floreado me va a llegar a cansar. Yo quiero ver la comida. Entonces acá es donde viene la calidad del estampado. Fíjense que realmente el dibujo sea bueno de lo que están eligiendo, porque hay dibujos que están muy mal representados. Vieron con esto de la vajilla, muchas veces china, que viene. Y vienen cosas de excelente calidad, pero también vienen cosas que son sinceramente caóticas, terribles, en donde se ven hasta los puntitos, ¿vieron? De la impresión, de las máquinas. Eso me parece realmente un disgusto. Ahora, también es cierto que tenés vajilla floreada y estampada, que es totalmente maravillosa. El ejemplo es este que les doy, que me parece totalmente inspiradora, exquisita, bellísima. Fíjense que se las estoy mostrando con tazas de té, pocillos, no sé, de café, pequeños platos, jarras de jugo, una azucarera. Todo corresponde al juego este del té, de cuando comemos una torta a la tarde, la merienda, vienen tus amigas, las querés recibir con una, no sé, con una rica torta, algún postre que hiciste para merendar. Y decís, voy a disfrutar, además de esto, esta hermosa vajilla que tengo para postres, nada más. Y esto debo decir que me encanta. Entonces, sinceramente, como resumen, me fascina la vajilla esta estampada, que también la tengo, tengo por ahí un montón de cosas, he de estos, pero ¿cuándo la saco? ¿Todos los días? No, la saco tal vez cuando viene, no sé, alguien de la familia, algún amigo, cual, no sé, queremos compartir alguna porción de torta, algo de eso. Me encanta la vajilla estampada para las cosas dulces. Para el postre me parece fabulosa la vajilla estampada. Y no menos importante es la vajilla, que tal vez tenés pintada toda de un solo color, pero no es ni neutra, ni estampada, sino simplemente que son colores llamativos, pero son colores llamativos adorables. Y acá es donde entran, por ejemplo, toda la gama de los rosados. De esto hay, por favor, me parecen bellísimos todos. Miren, tal vez, si me tengo que decidir, creo que me compraría una vajilla blanca, seguro, porque de hecho la tengo, una línea permanente, que tienen Suji, Berbano, tienen un montón de marcas, de todo eso. Además de eso, yo sinceramente me compraría un juego de platos. Los negros me encantan. El negro mate o en algún, no sé, no hace falta que sea negro, negro tan potente, en algún color neutro bien subido, pero mate, porque me gustan, me parecen divertidos. La vajilla floreada también, pero para el té, para la torta de la tarde tendría algo de eso. Y creo, ah, ¿saben qué? Claramente, algunos de estos platos rosados, me parece que también terminaría comprando, porque me parecen extremadamente cálidos, femeninos, divinos, pero claramente los usaría para un evento. No los usaría, o tal vez, no sé, los uso una semana, vieron, para darme el gusto de verlos en la vajilla diaria, pero en algún momento calculo que terminaría de usarlos. En estos colores pasteles, los colores apastelados en la vajilla quedan totalmente maravillosos. Miren, ya sea el rosado, el celeste, los amarillos también quedan muy lindos, los violáceos, me gustan casi todos, hasta los verdes. Tenemos vajilla verde, es sinceramente que es totalmente maravillosa. Resumen, entonces, para la vida diaria, sí o sí, no te puede faltar un juego de platos blanco de porcelana, y yo te diría grandes, de 26 centímetros, que serían fabulosos. Recordá, líneas permanentes. Segundo, un juego de platos en un color neutro, el que te guste, desde los colores avellana, almendra, hasta los negros, el que vos quieras en un color mate. Me encantaría para el asado del domingo, o la comida tal vez del domingo con la familia. Seguramente para la hora del té, además del juego de la vajilla blanca permanente, que lo tendría completo, también tendría alguno de color. El que vos quieras, date el gusto. Ahí de encontrar el pocillo, el platito estampado, reuní un grupo de esos que te guste. ¿Cuántos tenés que tener? Y mínimo 8 piezas de eso, 8 piezas de platitos, pocillos y demás, tenés que tener que te va, me parece, te va a ser extremadamente útil y divertido. Y claramente, no sé, si me puedo dar el gusto, al final, sí, yo me compraría uno de estos platos, ¿vieron? Estos así medios acuarelados, en estos colores, pasteles, rosados, los rosados, que he enamorado de los rosados, me parecen totalmente fabulosos. Chicas, recuerden que me pueden seguir en Instagram, que ahí me tienen todos los días subiendo historias, bueno, todos los días no, cada 2 o 3 días subo una historia por Instagram. Además, recuerden que me tienen en Facebook, bueno, claramente en YouTube, que acá estoy. Están los cursos de decoración, esta semana que empieza ahora, comienzan los cursos de decoración, comenzamos el 9, el jueves 9 de septiembre, comenzamos una tanda de cursos, un curso que dura 5 meses, una clase semanal de 2 horas, clases en vivo, las dicto yo mismo, por ahí me van a tener. Gracias por mirarme hasta el final, recuerden dejarme un like, por favor, suscríbanse al canal, y la semana que viene nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.